Guillermina Bravo Visionaria, comprometida y audaz, sumamente inteligente y de gran fortaleza, una mujer que lucha por lo que quiere y lo obtiene, envuelta total y absolutamente con el arte, gran bailarina y coreógrafa, repleta de brillo y humanidad, mujer asertiva, sin rodeos ni máscaras, directa y rigurosa, sin duda alguna una mujer exitosa digna de admirar, tantos dentro de la danza mexicana la consideran mágica, pues su legado ha impactado considerablemente el desarrollo de la danza moderna y contemporánea en México, además creó coreografías vitales que han marcado la vida de bailarines y espectadores, convenció a funcionarios, fundó instituciones, dijo tantas verdades contundentes y tantos aciertos, mantuvo considerablemente a su compañía pese a las adversidades y dejó un legado que pretende profesionalizar bailarines, esto y muchas otras cosas más que simplemente parecen sobrenaturales y por ello es considerada como la bruja, sí, una bruja formidable, fue constantemente galardonada en sus distintas etapas dancísticas, con grandes aportaciones en las tendencias nacionalistas, en temas urbanos, en la magia del ritual indígena, en lo poético, en lo épico, lo histórico y lo literario, buscadora insaciable, alguien que considera necesario el apoyo a las artes y en especial a la danza, indudablemente una mujer de gran orgullo a nivel nacional e internacional, Guillermina Bravo. Guillermina Bravo, quien nace el 13 de noviembre de 1920, en Chacaltianguis, Veracruz, en la parte más remota de Popoloapan, casi en los límites con el estado de Oaxaca. Tuvo distintos logros, desde estudiar en el colegio Williams en la ciudad de México, donde a sus 15 años de edad, obtiene su título como secretaria bilingüe, también estudió en la escuela de danza de la SEP, de Nelly y Gloria Campobello, donde al mismo tiempo, estudiaba su carrera de música en el Conservatorio Nacional. Ella conoció a grandes personalidades de la danza, como Gualdín, con quien hace su debut profesional con la coronela. También fundó el ballet Gualdín, con Ana Mérida, e inclusive la Academia de la Danza Mexicana, también con Ana Mérida. Posteriormente, renuncia a la dirección por cuestiones ideológicas, y funda el Ballet Nacional de México, junto con Josefina Lavalle, y también grandes personalidades de la danza contemporánea en México, como lo son Lindorán, Evelia Beristain, Aurea Turner, Amalia Hernández y Enrique Martínez. Ballet Nacional, sin duda alguna, una gran compañía que trascendió, y desarrolló demasiado la danza en México. Trabajando duro desde 1948 a 2006, simplemente formidable, esos 58 años cautivando con danza de dicha compañía. Y ahora, Guillermina Bravo sigue luchando por profesionalizar la danza, con el Colegio Nacional de la Danza Contemporánea, que tiene su sede en Querétaro. No permitamos que desaparezca la historia, porque son nuestras raíces, el principio de lo que hoy sigue. Grande, grande, Guillermina Bravo, Guillermina Bravo, y Ballet Nacional, El Documental. ¡Suscríbete al canal!